En cada canción que tú presentas, en cada canción, en cada éxito musical que vienes trabajando, vienes trabajando también en dar un mensaje hacia ustedes. Amigos jóvenes, señoritas que ven y gustan de tu proyecto musical. Claro, siempre mi objetivo, mi mentalidad ha sido eso. El género urbano ha crecido de una manera que yo diría para mal. El contenido está totalmente lleno de morbo, por lo cual yo quiero hacer una diferencia en lo que es la música, ya que se tiene un pensamiento erróneo de quienes lo que hacen música urbana solo se aconturban a hablar sobre dicho tema, que no edifica, que no llena, que siempre es un tema vacío. Pero en cambio yo decidí hacer una diferencia para que la gente cambie esa forma de pensar. Es lo que yo te había comentado, es lo que te decía, hoy en día nuestra música urbana, nuestro reggaetón, está lleno de contenidos impropios, de que uno mismo se puede vivir, de que uno mismo se puede experimentar. O sea, lleva a un mensaje erróneo de vida y que muchas veces a nuestros amigos jóvenes, a nuestras amigas señoritas, les lleva pues a la perdición, a estar en la delincuencia, de repente en las drogas y los llevan por un mal ámbito de vida que tienen hoy en día. Y qué bueno que usted, de parte de tu proyección musical, de tu producción musical que vienes haciendo, promocionando tus temas, que lo hagas de una manera diferente y que realmente dé un mensaje bueno hacia nuestros amigos. Sí, es la verdad, lo que dice es la verdad y comparte ese pensamiento porque los artistas ya no componen con el corazón, ya no componen con el alma, simplemente lo hacen por querer estar sonados o por querer pegarse en la música, sin darse cuenta del mensaje que transmiten a la juventud de hoy en día y que lo que podemos transmitir, eso pueden convertirse ellos. Si le transmitimos un mensaje de violencia, de agresividad, esas personas reciben eso y quieren ser como su personaje, como su artista favorito. Pero si transmitimos un mensaje de paz, un mensaje de esperanza, un mensaje de solución, entonces será algo totalmente distinto. Yo creo que el mundo podría cambiar con esa forma de pensar. Sobre todo por ganar dinero, pues hoy en día a todos nos gusta el dinero, pero hay que ganar de una forma, trabajando de una forma honesta.